Música 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 Nos encontramos en el Colegio Central Universitario Mariano Moreno y por lo que observamos y escuchamos hay bastante movimiento sinónimo de mucha actividad. Pero en este caso en particular no tiene que ver ni con las ciencias sociales ni con el arte. Música Música Sabemos que en el año 2016 el colegio tuvo una gran participación muy destacada en las Olimpiadas de Matemática y es por eso que llegamos hasta aquí para saber cómo va a ser su participación en este ciclo eléctrico. Música Música Hola soy Ignacio de Primero Cuarto Hola soy Guadalupe de Primero Tercero Hola soy Josida de Primero Tercero Hola soy Héctor y soy de Primero Tercero Hola soy Josefina de Primero Cuarto Hola soy Tomás de Primero Cuarto Hola soy Lautaro de Primero Cuarto Bueno nos encontramos con alumnos de Primero Tercero y Primero Cuarto que estuvieron participando de las Olimpiadas de Matemática queremos saber cómo les fue primero promedio entre 11 y 12 años realmente muy pequeños pero ya participan de las Olimpiadas lo cual habla de los conocimientos y la iniciativa que tienen para participar de esta actividad por acá abajo participaste de las Olimpiadas hace un par de semanas y ¿cómo te fue? Bien, pienso que me fue bien ¿Qué te parecieron las Olimpiadas? Bien, algunos fáciles, otros difíciles ¿Cuántos puntos eran? Eran 3 y el primero era el más difícil ¿Coinciden todos en que el primero era el más difícil? Un nuevo año aquí en el colegio Sí, como hace varios años, desde el 90 la escuela participa de las Olimpiadas de Matemática organizada por la fundación que dirige el señor Dalmazo y bueno, todos los años participamos y tenemos un buen grupo de alumnos cantidad de alumnos importante que siempre con mucho entusiasmo participan de las distintas instancias que consta esta Olimpiada ¿Cuántas son las instancias? Son 5, empezamos por una colegial, después una intercolegial, después regional, provincial y una que es la última instancia que es la nivel nacional ¿Quién te dijo que participaras en las Olimpiadas de Matemática? El profesor nos comentó y bueno, a mí la matemática es lo que más me gusta de la escuela entonces participé, fue mi decisión ¿Por allá? A mí no, yo decidí por mi cuenta cuando el profesor nos comentó y a mí matemática es una materia que me gusta mucho y decidí participar para ver qué pasaba Hacíamos mención anteriormente a la destacada participación que había tenido el Colegio Central Universitario en las Olimpiadas de Matemática y fue precisamente en el año 2006 donde alcanzó un subcampeonato y es por eso que estamos con Guadalupe Peralta Guadalupe, muy buenas tardes para que nos cuentes acerca de cómo fue esa vivencia que tuviste Bueno, hola, buenas tardes Fue verdaderamente muy lindo A mí me encanta matemática, siempre me fue muy bien y bueno, con el apoyo de los profes en especial el profe Alejandro o sea, pude llegar hasta la etapa de Mendoza en donde, bueno, ahí gané el segundo subcampeón de ese encuentro ¿Y cómo decidiste participar? Porque vos estás en la rama de arte y eso era también lo que hablábamos recién, ¿no? ¿Cómo alumnos de esta escuela que por ahí se destaca en otras disciplinas entra a la rama de la matemática? Y para mí, mucho no tiene que ver o sea, la matemática influye en todo está en todo presente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!